Hola, hola, allá estamos nuevamente, así que vamos a hacerle algo despacito y vamos a subir el volumen, si no, algo que dicen. ¿Cómo dejar de amarte bien y estar dentro de ti? Tu cariño se manda y no solo voy a vivir, el tiempo se me quede porque no estás junto a ti y las amas ya se encargan cuando te veo en ti. Y eso dice el maestro, sonando sabroso, ay que rico, rico, díselo sabroso, mi hijo. ¿Cómo dejar de amarte bien y estar dentro de ti? ¿Cómo dejar de amarte bien y estar dentro de ti? Tu cariño ya te basta y no solo voy a vivir, el tiempo se me quede porque no estás junto a ti y las amas ya se encargan cuando te veo en ti. ¿Cómo dejar de amarte bien y estar dentro de ti? Tu cariño ya te basta y no solo voy a vivir, el tiempo se me quede porque no estás junto a ti. ¿Cómo de amarte bien y estar dentro de ti? Me поверх es negociar mejor. ¿Qué es lo que importa? Ya te diste la provisión con podrá Toma Ósalo con cariño, mijo Esa mano se la manda Esa mano se la manda No voy a dejar de amar en él Si estás dentro de mí Tu reino me hace falta Vivo solo por ti El tiempo se me viene Si no estás junto a mí Esa mano se la manda Cuando te veo de ti Muera, si tú no estás Vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Ya tú y a mí también Muera, si tú no estás Vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Ya tú y a mí también A mí también Muera, si tú no estás Vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Ya tú y a mí también Vamos a comenzar Vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Ya tú y a mí también A mí también Mi cariño me hace falta Mi cariño me hace falta Vivo por tu amor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias!